Sí, está grabando la llamada. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Bien puede decirse que hoy es un día señalado en los más presidenciales literarios. Con nosotros se encuentra José María Nicó, poeta, traductor, filólogo y músico, a quien nos gustaría comenzar a agradecer en su exquisita disposición a venida a la conferencia para hablarnos nada más y nada menos de la poesía, definida en una de sus conferencias como la manera más adecuada del tipo de reposa, manera marcada por la luz de la bien y el equilibrio del proyecto. En alguna página, en concreto del volumen en caso de los libros, José María Nicó ha interpretado su que hacer como un melodear por la literatura, expresión que cuando menos sorprende en alguien que reúne dilución filológica, la creación y ejecutación, el texto de autoría y de autoría compartida en sus tradiciones, la evidencia de la musicalidad de la palabra y en un trato familiar con aquellos autores por los que, más allá de lenguas, épocas y espacios, parece el más gracioso. Familia, la suya, de quien busca la honestidad, de él y en la palabra, la verdad, majestad, sus oídos, significados y sus ecos. Nicó, aparte de su trabajo, el catedrático de literatura de la Universidad de Bufán, en la que cualquier propuesta en funcionamiento del Máster de la Inferencia en Vida, ha publicado e incontables obras sobre Góngora, Cervantes, Agua de Man, Chivier, Soledad Media y Enfacente, Italianos, Cante, Gran, Marlustro, Sobre todo los medievales, como Aguas y Asmar, Cierre, Tres, Mayor, Cámara y Ur, como contemporáneos. La perspectiva de la productora, destaca su labor, en realidad, de editor y productor, de obras clásicas italianas, como La Querida del Hombre, con la buena y la mala suerte, de Francisco Prezaja, el utómico Ariosto, Sáclas y el romano Curioso, produjo, entre dos parámonos, el premio nacional de producción en el año 2006. Y, en último lugar, la producción que le tiene, como a todos los artistas, el danza, el autor. Pero es que, además, es autor de siete libros de poesía, sin la espera, en el periodón, letras para cantar, camina de sonda, verdades en milongas, caídos copio, premio de la generación, premio de la generación del 17, o grande y azul, poemas para cantar. En el 2020, la campilada ha publicado primeras voluntades, por lo menos que recoge su poesía compleja a nuestra obra. Cerrada de una poesía, no solo de ella, no solo inteligente, existente y ácida, irónica, musical, de una fueca bonesta. Con sus poemas, se torna la comunidad de la palabra con el canto, a través de que se percibe una protesta por lo falso y negativo de la existencia. Son momentos de libertad individual que pegaba cuando los dolén y los escuchan. Porque no es el despecho de todo el anterior, pues el marén y el hijo forma parte del dúo mar técnico con el que ha grabado varios discos, como por el aire de los miliseis y más de las sombras italianas, que recogen composiciones propias, música y letras y dan buena cuenta de su talento también como humanista. Es un placer y un honor tenerla aquí como músico, poeta, productor, como financiante, profesor, pero sobre todo como alguien que vive en los textos y su música, que ha sabido de volver a la biología, dignidad y pasión. Más aún, en una época del descrédito y desprestigio de las humanidades, de luz inconsciente e irresponsable de la palabra. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, Carmen. Siempre que me presentan tengo la impresión de que hagan de otra persona o de varias personas diferentes, pero lo primero que debo desmentir es esa aparente variedad. Yo, toda mi vida, he hecho una sola cosa. Lo que pasa es que no sé cómo se define, pero para mí ha sido siempre una sola cosa y de eso, en parte, tenemos que hablar. Estoy muy agradecido, por tanto, a Carmen, lo que es que hacía, por su propuesta que acepté enseguida y a los colegas y amigos que están aquí presentes y que, en parte, saben lo que voy a explicar o me habrán escuchado alguna vez, pero en parte, no, porque no diré que sea la primera vez, pero posiblemente sea solamente la segunda vez en que hablo de mi propia obra, en lugar de hablar de la obra de Gómbola, de Gías Más, de Jordi y de San Jordi, o en este año de Altesco en el que estamos de focos en color, de lo que antes se decía, dando conferencias para públicos muy distintos, de Dante. pero en el fondo todo tiene su relación y desde luego estoy agradecido a los alumnos del Máster de Estudio en Literal que estáis aquí presentes en esta tarde que empieza esa actividad de Madrid y después de haber estado unos días en una temperatura prácticamente veraniega y mi idea era, al darle título a Carmen, era explorar los límites de la poesía, pero aplicándola a mi propia experiencia, si bien lo vale para justificar ante vosotros, ante ustedes y ante mí mismo por qué eso que parece variedad y dispersión, que son palabras que todos hemos oído cuando nos dedicamos a cosas diferentes en lugar de concentrarnos en una sola que debería ser la nuestra, pues que en lugar de variedad y dispersión en realidad para mí es una búsqueda de la unidad y por tanto a partir de mi propia experiencia voy a trabajar también inevitablemente una trayectoria en estos años en los que además explico una cifra bastante ronda que ayuda al balance y esa es la idea de hoy, explorar cuáles son los límites de la poesía porque pienso que todos los que estamos aquí nos enfrentaremos con esa duda de esa dificultad de si hemos llegado al límite o debemos traspasarlo o no. En un escrito reciente en el que me forzaron a hablar de esto precisamente y que Carmen conoce porque es de las otras personas que lo tiene conté una anécdota que es cierta cuando yo escribía mis primeros versos escondidos como lo sigo haciendo ahora prácticamente en secreto porque la actividad de escribir versos siempre es un poco vergonzante y siempre la escondemos bien cuando lo hacemos y más si tenemos otras vidas mi madre me pilló un día en mi estudio en el pequeño canterano en el que yo hice entre otras cosas la edición que fue la primera que preparé pero en aquellos años que anteriores en que empezaba a escribir poesía mi madre me pilló garabateando unos versos se rió de mí afectuosamente y dijo algo así como que eso lo podía hacer cualquiera escribir versos era una cosa de poco de época importancia y entonces dijo a continuación algo que quizá haya hecho oído los más jóvenes porque llegó a ser parte de un anuncio publicitario mi corazón palpita como una patata frita y así mi madre parodió de golpe la poesía en general y la supuesta actividad a la que yo le dedicaba a estos días sin embargo lo meto un poco ahí en ese en ese limpio está escondida la esencia de la poesía en el fondo porque está arruinada por el limpio pero contiene una idea maravillosa que es la comparación del órgano más importante del reino animal con el tubérculo más vulgar del reino vegetal y que en el fondo hemos incorporado nuestra lengua como cuando decimos vulgarmente a ese de apetado la patata y estamos usando la misma imagen de manera que esa combinación entre lo más alto lo más sentimental lo más convencional y una patata tiene muchísimas posibilidades de manera que un buen poeta de ahí se ha creado un buen poeta como por ejemplo Juan Ramón Jiménez que no es que haga exactamente esa comparación pero dice algo maravilloso en uno de sus sonetos espirituales titulado otoño pensé arrancarlo en el corazón y echarlo pleno de su sentir alto y profundo al ancho surco del terrumio tierno a ver si compartirlo y consembrarlo la primavera demostraba al mundo el árbol puro y el árbol eterno aquí Juan Ramón Jiménez compara su propio corazón con un puñado de tierra de sembradura que uno como si se le arranca el corazón y lo echa a la tierra para que fructifique y miren esta otra imagen en este caso del Rubén Darío que compara su propio corazón con una esponja de mar como la esponja que la sal satura en el jugo del mar fue el dulce y tierno corazón mío henchido de amargura por el mundo la carne y el infierno ahí están los tres enemigos del alma mundo demonio y carne con el mundo la carne y el infierno pero también esa idea de comparar un órgano en su corazón con una espuma de mar eso solo lo pueden hacer los grandes poetas como Juan Ramón Jiménez o Rubén Darío en fin como he dicho una sola cosa sin nombre en la que se han ido combinando la poesía la filología la traducción el ensayo y últimamente o no tan últimamente porque en el fondo está en mis orígenes la música por tanto hoy me gustaría hablar de una vocación la historia de una vocación que yo estoy seguro de que compartimos muchos de los presentes aquí y de lo único que estoy más o menos seguro es que a diferencia o mejor dicho a pesar de las obligaciones de cada una de las actividades a las que nos dedicamos y que tienen sus exigencias académicas y últimamente todavía más de publicaciones de revistas científicas y acogerse o mejor dicho regirse por una serie de normas yo creo que el gran misterio es dejarse llevar dejarse llevar y lo demás se encuentra más o menos para añadirlo lo más difícil es dejarse llevar al margen de esas exigencias que cada género tiene la poesía la filología el ensayo la música y por tanto no se trata de hacer una fusión o una mezcla de todo ya que hablamos de música se usa mucho el término fusión a mí nunca me ha gustado yo creo que el secreto está en la intersección es decir que estas actividades se encuentren sin perder su propiedad natural porque la poesía tiene su dignidad la filología tiene su dignidad y la música tiene la suya y como Carmen me pidió que hablase un poco de este itinerario yo os contaré que todo nace de cierto modo de mi vocación musical cuando yo tenía índice de 17 y 17 años quería ser músico eran otros tiempos y por razones sociales o familiares no se podía hacer pero bueno yo conseguí que mi padre me comprese una guitarra aprendí por mi cuenta luego aprendí a tocar el charango el 4 de Venezuela el tipo de colombiano las flautas andinas y a los 17 años tenía un grupo de música en Barcelona que era lo más exótico posible le pusimos un nombre que era muy unique como el Lago Salado de Bolivia donde nunca he estado pero algún día está él y teníamos el preparatorio de canciones sudamericanas y folclóricas andinas que era lo que me gustaba entonces a mí y no era un gran guitarrista pero me defendía con los otros instrumentos y era un poco el musicólogo y el folclorista del grupo y llegamos a actuar a muchas ocasiones pero luego llegó el momento de tomar una decisión digamos académica y estudiar una carrera y yo me decidí por filología ¿por qué? ¿quién es también su explicación? en esas canciones que a mí me gustaban de Atahualpeyupanqui de Inti Limani que no sé si os suena a los más jóvenes de Clapa Yul y naturalmente de Camarón de Serrara o de Paco Ibañez escuchaba letras que se salían de lo común eran ostentosamente buenas por decirlo así comparadas con otras canciones que se escuchaban incluso canciones de un dominio folclórico o tradicional como podían ser las de Atahualpeyupanqui algunos de esos textos eran los del mismo Atahualpeyupanqui que resultaron ser de Auxilasmar porque yo también escuchaba a Ramón o de Antonio Machado obviamente o de Cómbora o de Quevedo autores que desde entonces forman parte de mi canal literario es decir que todo viene parte de ahí y al fijarle un poco más en esos textos que se salían de lo común decidí que los estudios más aproximados a lo que yo quería y supongo que esta frase ya habéis tenido muchos en la cabeza lo más aproximado a lo que yo quería que era en el fondo dedicarme a la creación que en aquel momento ya no musical sino poética pensaba que era la filología por tanto es como digo la historia de una vocación y la música en mi adolescencia Atahualpeyupanqui y todas las cosas que he dicho me llevaron a fijarme en esas letras y la siguiente etapa que es fundamental fuera de lector hoy muchos escritores ya no leen esto lo sabemos y es así es decir no se puede tener una formación de escritor sin leer se puede escribir sin hacer muchas cosas se puede escribir sin estudiar filología sin estudiar doctorado sin hacer máster sin tener siquiera bachillerato pero no se puede escribir sin leer de manera que me di cuenta de que el verdadero aprendizaje era la lectura y por tanto la música pasé al interés por la poesía y antes de escribir pensé que había que leer esa etapa de lectura de un papel sobre todo de Neruda y de Borges se notó en mis primeros poemas y podría poner algún ejemplo de esos primeros poemas algunos son impresentables otros digamos pueden estar en una antología como esta como primeros poemas precisamente y si leo el primer verso de uno de mis primeros poemas enseguida se darán cuenta de la idea de quién la tomé como no te me quitas de las ganas que es un verso de Silvio Rodríguez que siempre me ha gustado mucho pues viene uno de mis primeros poemas se tituló Elegía y es un poema nerudiano excesivamente nerudiano cuando uno es un adolescente que enamora y sacado y no ha asimilado todavía lo que la experiencia te enseña después pero este digamos es mi primer poema presentable como se ve que empieza con un verso que no es mío pero que evidentemente era también una cita un homenaje y un recuerdo a Silvio Rodríguez que todavía hoy sigue pareciendo uno de los mejores cosas uno de los que ha sabido combinar mejor una dignidad de las letras y una calidad de la música por no hablar de interpretación obviamente que es otro elemento fundamental como no te me quitas de las ganas he vuelto a recoger todos los chacos ingrávidos del sueño y he llegado con esa mueca sucia de los aparecidos con la espalda rasgada por el peso lumbre de la tierra y he repetido los ojos uno a uno para reconstruirte como entonces inútil como un dios ya sin la música de antiguos aporismos hay que morir de prisa pero tarde lo recuerdo muy bien tú vestida para el lujo de los abrazos jóvenes cuello azul hombros tibios piel de sábado abrías la ventana y te rozaban las alas serenísimas del aire y en aquella hora tonta en que tal vez doliese atravesar la noche con los labios los pájaros caían en la lumbre y el demonio reía encaramado de sucios capíteles y con gritos de piedra también fiel y desnudo nos ha funzado como miserables pero siento decirte que no estamos ya para nada y para casi nadie que la sangre es más torpe cada día que este mezquino olvido que los cubre no se va con la furia de unos brazos limpísimos y que ahora aunque nos quede el brito y la mirada de un infante sin rostro como un buey viejo se arrodille el tiempo bien este es el primer poema de los muchos que escribí en la adolescencia que consideré que tenía una cierta dignidad y acabó siendo el primer poema de mi primer filme la espera que acabó saliendo un tiempo después precisamente por eso se tituló la espera porque yo seguí el consejo oraciano que todavía hoy salvo un imperativo de otro tipo me parece muy recomendable guarda lo escrito nueve años escondido por tanto ese plazo de reserva me sigue pareciendo esencial y yo escribí este poema antes de empezar filología este y otro de muchos luego empecé filología y ahí vino como una especie de parón o de reflexión sobre el que diré algo inmediatamente pero como se ha visto aquí y ha dicho merudiano y borgiano están en el fondo las dos cosas el menudo sentimental y el borges metafísico que todavía hoy me siguen pareciendo los dos extremos por así decirlo de la poesía que a mí me gustaría escribir ser capaz de escribir es decir reflexionar sobre este absurdo de nacer y el más absurdo todavía que morir pero dentro de un sistema o de una posibilidad de rescate sentimental de la vida y de la experiencia mientras vivimos y por tanto vitalidad y escepticismo son los dos extremos por eso esta conferencia que acabé de mi poesía la titulé El equilibrio imposible porque creo que la poesía efectivamente es el resultado de un equilibrio imposible Carmen ha hablado del equilibrio perfecto que es una frase que uso aquí y luego lo matizo porque ese equilibrio perfecto es en realidad imposible leo simplemente las líneas porque me parece que condensan lo que quisiera decir y perderé mucho tiempo si en lugar de leerlo lo hago de una manera más improvisada la poesía como digo pasea por el filo de todos los abismos de todos los excesos intentando no caer en ellos necesita su dosis de inteligencia pero en mucho ingenio la ruida expone sentimientos y se expone al sentimentalismo y la pulsidería surca el yo y naufraba en el egotismo la autocompasión o la autoayuda si pretende la familiaridad estropea la sorpresa si frivoliza con las ideas puede convertirse en un panfleto si las evita caerá en la banalidad si busca la trascendencia en cualquier circunstancia acaba aplicando de abstracción y si persigue de abstracción si persigue la abstracción ¿para qué hacerlo por escrito? Ese es un poco el resumen porque escribir poemas tiene algo de absurdo y siempre lo tendrá en el fondo pero el mismo absurdo que tiene cualquier otra actividad ¿para qué? y yo siempre digo ¿por qué no? Luego llegaremos a la traducción y lo decía descomiéndolo cuando yo estaba traduciendo el Orlando Furioso que no es una cosa de ese compromiso precisamente un colega mío de psicología hispánica me dice pero ¿qué se supone que es mi área de conocimiento? la literatura española y dice pero ¿para qué? traduces el Orlando Furioso ¿qué pérdida de tiempo? y bueno esa es un poco la idea contra la que tenemos que luchar aquellos que tenemos una vocación literaria porque no hay en realidad ninguna disciplina que se acomode a esa manera vocación o esa o esa actividad en fin como habréis notado mis primeros problemas los de un lector que todavía no ha asimilado sus lecturas los leo os he leído el más presentable si los leyése los que descarté os daríais cuenta ese lujo de verudar mal asimilado y de ese Borges desengañado que tiene un sentido de una acera de 80 años pero que no tenía sentido de un joven de 19 y 19 que no le faltaba mucho de convivir y por lo tanto no podía decir de una manera auténtica mente sincera alguna de esas cosas que ahí se definen y con esos primeros poemas formé un libro y entonces en el inter de la espera ya había empezado psicología estaba en el segundo curso ya había terminado la psicología porque efectivamente lo de verdad es que no lo pensé y una vez ya licenciado en psicología hispánica y mientras estaba ya había comunicado por madre la parche para la edición por madre la parche en casa de atrás había comunicado sobre las unidades estaba preparando los ensayos y mi tesis doctoral que acabó siendo sobregóndula pero yo seguía escribiendo de manera secreta y entonces revisé todos mis poemas de adolescencia tiré el 90% no es un tópico no nos queme como suelen hacer los grandes escritores los tiré a la basura directamente y ahí llegaron los otros poemas a nadie y otros y entonces dije voy a presentar al premio y me diga y lo hice así lanzando digamos a la piscina pero me impuse a mí mismo un un límite por usar la palabra que estamos usando los límites de la poesía y es que no lo había hecho y no terminaba un poema y estaba refrascado con un poema del que no tenía ningún verso pero tenía algo que es muy difícil de tener pero cuando se tiene hay que aprovecharlo y Jaime Fil de Biedma lo explicó muy bien yo tuve la suerte de escuchar a Jaime Fil de Biedma dando una charla cuando yo era estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona habló de sus poemas y también de poemas de John Downey y otros autores y dijo que la clave estaba en tener una idea de poema tener una idea de poema yo he escrito poemas de muchas maneras alguna vez concibiendo solo el último verso muchos de mis poemas los he escrito aunque tenía el último verso no la idea del último verso sino el último verso ya efectivamente imaginado o creado y por tanto perseguado desde la cabeza y a partir de ese último verso escribí los versos anteriores pero en este caso tuve la idea del poema esa de la que hablaba Jaime Fil de Biedma y entonces no enviaré el libro al premio y periódico hasta que no termine este poema que ahora os leo la idea del poema era la descripción de un cuadro imaginado y que por tanto esa descripción vista como una contemplación real de una escena a partir del cuadro sin embargo imaginado podía tener también su interpretación y por eso esa idea de la dualidad del poema que yo he usado en muchos otros con diversos fines y con diversos orígenes o principios dio como resultado este poema emblema imaginad un cuadro figuraos que ahora con mano lenta y con pincel tirante un sol en él una nube y un jardín un encañado como un sol una ventana y unos lejos brumosos mal cubiertos con un escorzo de mujer sin duda admitiréis que un hecho remegrido parece necesario que la mujer está mirando el tiempo que alguien que no se ve la está mirando que encima de una mesa convalecen unas prendas recién amobrecidas tras el cristal la rosa se contiene el hombre que no veis sude y descansa no hace mucho tenía el cuerpo sobre el lecho la mano en la mujer la boca en vino y envilecida al cabo de las horas dejó en la mesa la razón y expuso los trafinados hombros al esfuerzo sin más paisaje que la compañía ahora descansa y suda tiene la mano en la pared y mira con familiaridad la ofiosa espalda el lecho la ventana el sol el tiempo la nube el encañado ahora siente que en el jardín la rosa se confía bueno en este primer libro de la espera había también un par de homenajes y curiosamente yo no había previsto ni advertido que esa iba a ser una de mis dedicaciones futuras hay uno de los poemas que yo decidí incorporar aquí es una traducción bastante libre del siglo XII de Shevsky y luego había también un poema en el que que terminé con un verso directamente en el catalán original de Agostías de un ventre triste en la naturaleza la naturaleza me ha hecho salir de un vientre triste solo que triste no quiere decir lo que quiere decir para nosotros pero bueno sería algo así como perezoso ocioso larguio dun ventre triste en xinma de la naturaleza Agostías de Mar y a los propagandos de los actores en los que he ido y traducido Agostías de Mar para que no lo conozca que no se cuente porque no ha habido otro poeta tan violento en todos los sentidos de la palabra incluso para el lector porque a veces nos ofende la violencia sentimental de Agostías de Mar y por tal que un poeta extraordinario en el siglo XV pues bien con ese libro que yo escribí en secreto con mis amigos compañeros de filología que yo escribí a veces yo me envié a la primera opinión y para sorpresa mía me la diera porque yo había tomado una decisión un poco absurda que no sé si habría obtenido si no me daban el premio yo no continuaba escribiendo lo que sí y seguía siendo un filólogo dedicado a obra y que nadie lo supiese pero me lo diera y bueno ya era entonces un premio prescribió y lo sigue siendo ahora por una razón porque había un índice de edad también no sé si hubiera presentado uno de los propios de 35 y entonces tenía 30 y bueno voy a probar aquí y se habrá dado otra ocasional y me dieron el premio que tenía en el año 92 pero yo había hecho esta apuesta conmigo mismo no la enviaré si no termino este poema que a mí me sigue gustando digamos y luego pasaron otras cosas no sé si tiene motivo para el paréntesis un poco ridículo el premio que me convirtió un personaje de una novela me da esta vergüenza de edicto porque no salvo muy bien parado salvo porque a su ciudad en esa novela pero no salvo muy bien parado historia de Cercón que hubo la gente después fue el premio de Agadar perdón finalista del premio de Agadar y entonces yo en un día de la vanguardia y bueno el libro tiene una rata porque en la página tal pone el libro y es el poeta José María Nicó y voy a ir a la historia de Cercón y efectivamente yo sabía en una página no sé recordadora de la librería y que veo concierto unos libros de poesía y sale el propietario de la librería Jesús es un nariz pero no sabe que no es el nombre sino un muerdo de humanos y entonces me dice bueno los libros de ese mes son de Isis el fantasma y dice el protagonista hay que joderse con el de ti tu hijo y la espera de un tal José Mier es un gran premio de mi que tiene un libro reciente no digo lo que dice después porque si me tocó a mí que lo vamos a hacer si hubiera sido otro libro espero que lo hubiera tocado a otro los dejo con el misterio para que vayáis a ver la historia del libro pero bueno y lo único que les dice es como el fantástico es vivir poesía para esto pero bueno o sea que puede suceder puede suceder muchas cosas en cualquier caso volvamos a la filología yo había esto lo hacía como he dicho ya secretamente mientras estudiaba filología y debo decir que los estudios de tecología han sido otras adicionales de vocaciones y digo por la lectura porque digamos ha sido intentar llegar a la profundidad de la lectura pero también he dicho que ahí iban a morir muchas vocaciones literarias llegaban a la filología para morir y yo os quiero prevenir contra ese peligro tengo muchos compañeros de mi promoción que me querían escribir novelas o poesías algunos de ellos abandonaron otros se convirtieron en extraordinarios filólogos de esos que porque también los ellos precios de la idea de creación algo clara y de que la vida es algo estrictamente científico y contaminarla con la idea misma de creación es un pecado imperdonable para algunos de mis compañeros que estudiaron conmigo filología yo mismo sentía peligro en mis carnes esa misma idea de llevar el secreto a una actividad poémica y debo decir que la filología fue para mí un masivo siempre todavía espero para mí un gran aprendizaje ¿y por qué? porque la filología o al menos tanto como yo entendía y centrada sobre todo en el aspecto de la edición de texto o la crítica que esto hace todavía hoy actividad más no desvinculada a la filografía nos lleva a las entrañas de la escritura para mí no hay nada más apasionante y un día quiero regresar más a las traducciones de la obra por eso desde ese punto de vista no hay nada más apasionante que entrar en las entrañas mismas de la escritura ver en el caso de Ajusto realmente la realidad es el autor entre la edición de la 16 de la 21 de la 32 ahí hay un taller impresionante no solo desde el punto de vista lingüístico por las razones que ya sabemos históricas que Ajusto decidió en las últimas y la última de la edición sobre todo acomodarse a los principios de la flor en la edición literal y de seguir los efectos que no tiene que ver en la edición sino porque desde la primera y la tercera edición hay centenares si no mides de variantes que son directores por acciones espiritísticas y ocasionalmente no mide alguna de esas para decidir qué traducción escogía porque en el proceso de escritura se ve muy bien y por tanto mi dedicación a Oca que ha sido posiblemente la más intensa de todas las que sin duda alguna porque yo desde los 20 a los 40 y tantos años me dediqué a Oca con mucha intensidad desde mi cienciatura antes y doctorado bastantes publicaciones fue también un enorme aprendizaje a pesar de que yo creo que no soy un poeta especialmente como Corino pero evidentemente el estudio en los mundos de cualquier autor de ese nivel y en este año está otro consejo de evitar a los autores menores y dedicarlos a ellos que realmente nos gustan y cuando uno se dedica a obra a la que ve pues es un grifes no se ha tenido nunca realmente y autores que eran antagónicos en su tiempo oímos para decir lo prudentario porque realmente son son dos formas de género literario o tres que en el libro no puede ver que es un regreso también muy particular entonces cuando uno estudia filológicamente a esos autores decidiendo a los manuscritos que tienen las primeras secciones estudiando a las variantes preocupándose por lo que expuso una cosa y no la otra si una es error o es cambio de relación del autor etcétera etcétera que se nos lleva a entrar en profundidad de los textos yo creo que la gran lección de la filología es esta esa intimidad con la crítica textual en ese sentido más normal yo creo que pasamos los años y gracias por ejemplo a la madre de la que se estudió bastante en algunas universidades ahora también existen algunas filas de la textual pero es algo que parece como de otra de otra la la biografía la de la extinitud cuando tenemos la suerte de ver una autorización de quevedo y darnos cuenta que hay cosas menores de cuatro maneras distintas incluso en la misma página en la misma palabra como hacer con h sin h con c con c etcétera 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 hay variantes importantes ahí muchísimas otras cosas tanto yo os animo a seguir también y sé que hay algunas estructuras más de este camino profundizar en la filología en el sentido más estricto de la palabra por tanto ya digo que no se trata de ir pasando por estas actividades de una manera dichosa sino afrontar y profundizar en las leyes de cada una de ellas y llevarlas a los otros sabemos y durante muchos años me dijeron que es una obra que tiene mala prensa por el poeta y por el siglo sobre todo ahora que la poesía como decías que ahora ya está pasando desde el mundo de esta expresión que como la ley me parece una cosa distinta sin embargo aunque no nos guste obra que también puede ser y aunque no sintonice con nuestra idea de la poesía yo creo que no se ha llegado nunca en español a un nivel tan alto y tan profundo como es la paradoja de experimentación verbal y solo Rubén Darío antes que hemos leído los versos ahora creo que está en un nivel parecido por tanto meterse en esos autores que implica no entenderlos al principio porque se me llegan un poco adelante después pero sin embargo hay un misterio y ese desafío es un adaptario porque lo que queremos hacer se acaba entendiendo a mí y lo que quiero cuando no es entenderlo y obra tiene premio en el sentido de que si no se fuerza se acaba dando cuenta de que tiene sentido no es nada pues sin sentido es todo lo contrario obra crea sentido con una complejidad con unas leyes que no son las de la comunicación son otras leyes pero desde luego tiene sentido esta idea de obra o ganar el barco o sin sentido es una idea falsa vuestra idea de la intelectual es distinta de la suya sociólogicamente la poesía ya no es como entonces nadie me saía hoy de escribir un poema digamos dentro de la época heroico como las sociedades que tienen que ser en buena medida o como el polifemo no es íntegramente pero evidentemente la posibilidad de que ya era un lenguaje específico de la poesía nunca estaba más cerca que de autores como ellos el salario luego lo escribió a los 20 o 21 años ese salario famosísimo en tierra en humo en poesía por competir con tu caña que también era uno de los los mejores que se han escrito en español en tierra en humo en polvo en sombra en nada en eso nos habrán hablado alguna vez fíjense que empieza por la máxima materialidad de la tierra y termina con la máxima inmaterialidad de la grada en tierra en humo en polvo en sombra en nada yo a mis alumnos desde el maestro de la que me trae siempre les digo ese último verso se puede mejorar en tierra en humo en polvo en sombra en nada y no siempre caen pero así siempre encuentran la auxilio de mejora porque si va de la máxima de la tierra a la máxima inmaterialidad de la grada hay algo que les entona en tierra en humo en polvo en sombra en nada en orden natural para nosotros sería en tierra en polvo en humo en sombra en nada adelantaríamos ese polvo entre la tierra y el humo y que teníamos a la mejorada a la huma pues no se equivocaríamos porque el orden de la huma es el que tiene sentido para él si pensáis en un sinónimo de enterrar todavía hay una iglesia ¿no? de enterrar y no más por lo tanto para la obra el humo es el humo funeral el humus de la tierra que no es tan material como la tierra pero que todavía es polvo por tanto entierro a la humo de polvo de sombra en la ciudad esto de las respuestas es una belleza porque no podemos mejorar y cuando creemos que no conseguimos nos estamos equivocando porque evidentemente acierta con lo que dicen pues bien estos son los autores que nos ayudan también indirectamente a escribir algo se nos pegará ¿no? a que más sea lo bueno por ser uno de ellos ¿no? que decía el azarillo de Tomes pues esto en la literatura también funciona y la dedicación filológica intensa a estas materias y a estos autores me llevó a otro aspecto que creo que es fundamental para todos que hay que describir que es la conciencia de la forma parece también la propiedad y la crítica literaria a pasar por momentos de casi de una superstición de la forma como único elemento del análisis literario pero aquel que quiere escribir y no necesariamente poesía sino todo aquel que escribe más tarde o más temprano será cuento de la conciencia de la forma que son los verdaderos límites que da la posibilidad de crear de una forma específica y por tanto no estamos en aquellos tiempos de Dante no he permitido que el mismo no mencionarlo mucho hoy pero en fin ya que Juan ha tenido y Carlos ha tenido la idea de la gentilidad de vivir aquí pues algo también evidentemente hay momentos en la historia que son los reproducibles Dante crea una forma para su problema una forma que en parte existía porque los tres letras están al final de un somente pero Dante la usa de una forma completamente distinta crea específicamente una forma para su problema que le permite por un lado la grabación y por otro lado no perder esa idea de vivirismo y encadenar esos tracetos en un momento crucial de la historia de la poesía europea en la que efectivamente inventó una forma para su problema eso posiblemente sea imposible porque ya no existen esas formas fijas pero tenemos la posibilidad de crear una forma para cada uno de los poemas y luego pensándolo mucho porque ya nos hemos acercado a este asunto pensándolo mucho y demuestras un poco la idea que me ha llevado a mí a mis años y que vamos ahora a recuperar la idea de la canción para mí la canción siempre ha sido el objeto perfecto porque contiene texto contiene melodía contiene otras cosas con las que luego podemos hablar y por lo tanto esta idea de un texto cerrado relativamente breve y que contiene toda una historia dentro de sí es también una posibilidad todavía por explorar por lo tanto esta idea que tenemos una estructura para cada poema para cada texto inventarse una forma para su comedia es un gran desafío para mí y esto va a acabar con los géneros también porque cuando nos liberamos de unas constricciones en el caso de la poesía moderna la estrofa la rima cuando así se desea es a costa de inventar nosotras de poner nosotros límites por lo tanto la creación y no solo la literaria es la administración del límite de los límites de las fronteras porque evidentemente todo tiene un principio y tiene también un final o todo lo que ha tenido un principio debe tener un final pues bien después de esta digresión digamos filológica y de esta reflexión en torno a la forma llegué a otro espacio que para mí ha sido fundamental y que también lo recomiendo y ahora aquí estoy haciendo muchas recomendaciones tomando la libertad de creer que pueden ser con los hijos que nos resulten útiles pero fijaros en esa formación monolingüe de filólogo hispánico que no tenía esos horizontes o por lo menos el gremio en su conjunto o en su definición más tópica no tenía en sus horizontes ni la creación poética ni la traducción yo desarrollé y he convertido en partes importantes de mi vida esas dos actividades la creación poética y la traducción pero la traducción no estaba prevista más allá de ese ejercicio de la juventud traducido en el Rosalento 2 de Shakespeare bueno me parecía en el Rosalento de Shakespeare una esencia del talento poético y intenté traducir uno de ellos pero esto acabó siendo algo fundamental para mí y empecé de cierto modo por casualidad y por culpa gracias a Poudra hice la tesis sobre unos poemas de obra poco conocidos canciones y otros poemas de arte mayor hacia los tracetos octavos de poemas oídos etc y uno de los textos que es un poeme interesantísimo de obra que son unos tracetos de 1609 que empieza en Madalla que el señor de Siflaca me di cuenta de que Cogra como había hecho antes de Cervantes y alguno de los autores había leído las épicas de Dios no solo de la verdad de los curiosos obviamente que es un texto que es círculo 8 y que Don Quijote es decir Cervantes había leído un italiano como Don Quijote dice que se aprecia de recitar unas ortadas de la obra del artículo sobre el italiano no hay castellano porque después había leído la producción de la guerra y en esa época los escritores españoles tenían esa comunicación tan natural con la literatura de la guerra de Cervantes de Cogra Diego Octavos de los autores había leído con que la salida de la guerra que sin embargo nadie había traducido bueno también lo de sin embargo es pocioso que de manera natural nadie había traducido por lo que la leyeron de la guerra y por lo que no sintieron la necesidad de traducidas y yo a ver que 500 años no había salido traducido por uno de los textos interesantísimos diarios porque parte le compensan el mismo íntimamente del trabajo cortesano que fue en definitiva la recalcía de los rados propiosos decidido traducidas de los textos ahí se contaron una necesidad psicológica un texto importante históricamente desconocido de España con razones diversas y que nadie había conocido de 500 años con la posibilidad de expresar en el verso cosas que no había inventado yo sino que eran puestas al servicio de otro autor y tradujerás fue mi primera traducción serena del año 99 ahora un parálisis comercial yo fui bueno de no comercial en el sentido que imagináis sino parálisis de información comercial que puede ser útil a los jóvenes y llegué con mis sátiras y a mí traducidas a la editorial de península que tenía una colección de poesía bilingüe que eran todos los pocheros que para mí y entonces yo las sátiras y me dice el director no entendías otra cosa un poco más comercial un poco más moderna y entonces ellas tenían otra colección que eran en realidad de aforismos las dos colecciones han pasado a mejor vida a mí una colección de aforismos medio inventada porque por ejemplo a mí me tomó sobre Shakespeare frases de aforismo de Shakespeare tomadas de sus tragueras en otros casos tenían realmente la aforística o moral tomada de serie y tal entonces bueno hay una hora de que la otra entre las medias y el disco de la edad y el otro si queréis la antología por la mano los textos y entonces para que me publicase la sátira de la edad esto traduce además una parte de la medias y el tránsito que funcionó mejor que la sátira y la edad y el otro que es una traducción de aforismo que entonces a finales del siglo la sátira que ya bastante y entonces se me convirtió también el traductor de una obra de la edad de la edad de la edad que no sea pero que nosotros esperamos pues es bien recibido por el mundo de la edad en cualquier caso la sátira que encontré muy gusto así que en términos de ocasiones de semanas antes de la febrera porque evidentemente era más tradicional al filólogo hispano que yo tenía y encontré un espacio maravilloso ahí que también y no sé lo que voy a decir de la mano de los grandes para darles la traducción es Javier ahí es que lo dice si me recuerdo que se lo arruñece de su obra es traductor casi más de su obra novelística y lo dice continuamente como aprendizaje para su propia obra y efectivamente yo no he tenido un espacio que me parece fundamental para cualquiera que quiera escribir y llegué a unas conclusiones que quiero compartir porque siempre que tengo la oportunidad lo hago y además lo hago de cierto modo de manera provocativa por aquellas cosas de por qué te dedicas a traducir cuando tienes que hacer esto y llegué a la conclusión de que la traducción es la filología máxima efectivamente no hay mejor filología que la traducción incluso dentro de una propia lengua como se puede hacer por ejemplo a que no traducimos al castellano pero a veces lo parafraseamos y tenemos que dar una forma de traducción en la misma lengua y por tanto dentro de una lengua también se puede traducir pero cuando lo hacemos entre lenguas distintas el verdadero filólogo es el traductor el filólogo máximo es el traductor luego otra de mis conclusiones y esto sí que lo habéis oído decirlo alguna vez es que un clásico por ejemplo Dante pero también a esto no se puede sustituir por una sola traducción porque ninguna de ellas vale o porque cambia históricamente o porque se pierden matices en un ámbito o por tanto un clásico es igual a la suma de sus traducciones sea buenas o sea malas Dante es igual a la suma de todas las traducciones que se han interpretado desde la primera hasta la última porque todas faltan algo y todas tienen algo que puede ayudar a complementar porque de esas dos evidencias la traducción es la psicología máxima y un clásico es igual a la suma de sus traducciones se deriva otra conclusión y es que la traducción es una actividad provisional definida por su provisionalidad es decir que es el verdadero arte del non finito y por tanto las traducciones son complementarias en sí esta traducción se deriva de la anterior y efectivamente las traducciones se complementan en la historia y también simultáneamente este es un año en que han salido hasta tres edición de pruebas en España y otras tres y la representiva de la manera que tenemos muchas traducciones para ir acercándonos a lo que Dante quiso decir en su vida y otra cuestión fundamental de aquí que también para mí por lo menos lo ha sido la traducción de la forma antes he dicho la conciencia de forma pero es que la forma también se traduce y evidentemente yo ahí digamos que he acumulado una cierta experiencia o unos ciertos desengaños y he ido tomando decisiones en función de lo que han hecho otros traductores históricamente que eso también evidentemente han tenido de cuenta la experiencia de sus resultados y ya de hecho mi primera traducción sería que en honor de las artigas de Dios que me planteé en el momento de que se coincide en la forma porque las artigas de Dios están escritas en tres sectos son unos tres sectos muy altestos además hay algunas personas de la lengua de Dante igual a ese tipo de Dios que incluso algunas rimas de homenaje y algunas palabras de algunos elementos de ese recuerdo de Dante y a ello planteé la historia de Rima que es una versión bastante que llegó y otra diferente casílabos sin rima manteniendo la estructura de los tres sectos obviamente pero también por una razón histórica porque como sabemos por la fila o por Diego Gustavo de Mendoza por poetas del siglo XVIII como ese tipo de poesía es decir textos que están entre la sátira y la epístola porque el modelo clásico es definitiva Horacio con esa voluntad de comunicabilidad estaban vinculados en sus orígenes al verso blanco hay algún caso excepcional de Oscarante y de la fila con esa voluntad de pistolar y por tanto recogiendo esa tradición de pistolar desde el texílabo blanco decidí traducir sin rima esas sátiras de Arios aunque evidentemente intentando que tuvieran esa necesidad muchos de los detalles léxicos y otro tipo que ahí aparece con el horario de furioso había otro problema lo cuento rápidamente porque el cintín de la rima indicaba que ese horario de furioso que fueran 5.000 octavas es decir 40.000 sin rima y se perdía la idea de estroja y yo por tanto tuve que encontrar un modo de conservar la idea de octavo que es fundamental el romance o italiano con esa combinación también de narración y de lírica y por lo tanto la idea de octavo era fundamental y aunque descendí de la rima al margen de asonancias ocasionales decidí cerrar las estrojas con una rima asonante o resonante porque si no hubiera sido una ristra infinita infinita pero casi de ente casi la voz en rima y se perdía la idea de octavo y por lo tanto encontrar una forma de traducir de octavo aunque no fuese que no es el mismo rima A B A B A B del italiano original pensamos que efectivamente la traducción implica encontrar una forma como tradujo que veo la marcial los epigramas de Marcial no son rimados no existe esa idea pero veo el tradujo marcial en quintillas en redondillas en estrofas que para él recogían en su tiempo la poesía epigramática y la poesía burlesa cada época tiene que encontrar el modo de traducir también la forma bueno todo eso me llegó de nuevo a la poesía y veo que me estoy excediendo un poco mi tiempo acabado de seguir me llevo de nuevo a la poesía y los libros siguientes menciono dos porque por ser repartido algún texto por ahí no sé si ha llegado a algún punto pero por mí la poesía de manera ya digamos más descarada con dos libros La sangre de los fósiles y Calendoscopia que son digamos mis libros de madurez La sangre de los fósiles toda mi poesía aunque no lo agradece porque es muy experimental es muy tradicional de sus expresiones de sus monos de sus espinos es muy comunicativo y comprensible etcétera yo siempre digo que mi poesía es experimental en la sangre de los fósiles ¿qué es lo que experimenté? Los límites del poema en el sentido de su expresión ahí hay poemas muy claros muy claros para lo que yo suelo escribir por ejemplo Muchacha griega que de poco se ha convertido en una canción y es decir que lo he recortado mucho y otros brevísimos como esos fósiles que tenéis ahí y que en cierto modo plantea la crisis del sentido del poema ¿dónde empieza y termina un poema? En cada hijo se revuelve el rito de la extinción ¿eso qué es? ¿un poema? ¿un aforismo? ¿una voluntad? no se sabe muy bien para mí es evidentemente una creación poética porque en esos textos brevísimos que llamé fósiles he estado poco esa voluntad de experimentar hasta el límite la concentración de la expresión y a mí me parece un gran misterio y a mí me preguntabas bueno me lo han preguntado una vez ¿cómo definiría mi poética? mi intento de poética yo decía que sería la relocación de la intensidad eso es lo que más me interesa de transformo de escritor porque un texto brevísimo puede explotar en la memoria del lector al fin y al cabo hay un elemento final en la mente dicho en términos de la textura la mente que es un buen intelecto y la memoria y la suma de las dos cosas ¿cómo puede expandirse en la memoria o en la sensibilidad del lector? para mí eso sigue ese primer misterio que no se siente de explicación cuando yo escuchaba hace cinco si no lo escuché literalmente cinco porque yo no escuché la acción de la minoría y si no escucho ahora es porque no escucho en mi memoria yo cuando tenía 16 o 17 años no entendía por qué me emocionaba yo ante la acción de la minoría y cuando nos emocionamos sabemos que nos emocionamos pero en realidad no sabemos por qué no sabemos cuál es el mecanismo que produce por ejemplo el gusto y que a unos se lo produce el alergio de la minoría y a otros pues no sé posiblemente hasta un rector le puede producir el placer ¿cómo se genera ese placer? ¿cómo se consigue la duración de ese placer? la duración de la intensidad eso para mí ha sido realmente un gran misterio y eso me ha dado ahí o las canciones no deben ser hablar o los poemas no deben ser hablar momentos de una gran intensidad por eso creo que la poesía y la música están en el buen camino para lograr eso que en definitiva es entender por qué nos gustan las cosas y si tenemos suerte reproducir ese mecanismo misterioso por el cual las cosas nos gustan y por eso siempre he entrado todo lo que he hecho en una en una conclusión en un principio y en una conclusión de carácter vocacional por eso decía que yo no es que me dedique a muchas cosas sino que en el fondo de seguirlo vocacionalmente aquello que me parecía que debía seguir para acabar entendiendo qué es el gusto cómo reproducir ese gusto personal con las cosas que escribimos y si hay mucha suerte reproducirlo en la memoria de otros que son los lectores o los oyentes o quien sea pues bien ahí tenéis algunos poemas y lo titulado es algo de los fósiles no voy a leer porque si no habría que recordar los fósiles bueno los fósiles quizás sí porque son libres pero no recitaré en ninguno de los pueblos lados fósiles uno la memoria es la dimosna que el desposeído se da a sí mismo dos el olor de jardín es casi tanto tres en cada hijo se enroga el rito de la extinción cuatro todo el que vive toma su educación como victoria cinco si el tiempo existe no es necesario que la muerte acuda seis erguidos en el fondo del paisaje los árboles ofrecen una falsa impresión pero no es la manera y siete toda estancia es un tránsito todo viaje se convierte en fuga toda fuga es un fin que no se alcanza bien con estos poemas había otros muy extensos como ya he dicho mucha vieja un poema de tres o cuatro para mí es extensísimo en relación con los que suelo escribir y otros de otro tipo y la sangre de los fósiles era un poco resumen un poco temáticamente que iba a ser es decir intentar sacar o conservar algo de vida en algo que casi por definición no lo tiene porque acabará pues mal como suelen acabar todas las cosas aunque empiecen bien de modo que esta idea el verdadero misterio el tiempo y la muerte ha sido siempre el tema de la poesía incluso en las cuentas positivamente a los escribir los poemas felices y el siguiente libro es el futuro que hay en los copios porque creo que últimamente en esta variedad está un poco la razón de escribir hay cuentas que escriben siempre en el mismo libro y esto no es necesariamente mal al contrario puede estar a mí que no va a escribir y escriben libros que se establecen mucho el uno al otro e insisto que esto no es necesariamente mal y poetas que van a ir experimentando cosas diferentes a mí entre los poetas que experimentan cosas diferentes aunque tengan momentos de poesía que se puede incluso discutir ideológicamente por otras razones el poeta que es el autor de 20 poemas de monólogos en la creación desesperada y el autor de resistencia a la tierra son los libros tan distintos en vez de la memoria de la historia de la música que pasara aunque bueno en mí metió ahí en su obra incitación que es el título de Pablo Neruda por ejemplo un título de libro de Pablo Neruda pero estaría entre los autores que escribe cada vez un libro distinto en cambio Borges ya desde los años y no desde el principio Borges parece estar escribiendo siempre el mismo poema para mí también porque evidentemente en memoria de Angélica o en suicida o en uno de esos textos que podemos recordar de Borges sobre el poema de los dones o en otros textos hay concentrada mucha inteligencia poética bien y luego por fin creo que si tengo algunos minutos todavía porque como por razones que tienen que ver con la tercera he llegado a la más en extremis a esta sesión me había hecho un guión pero hoy no lo estoy sin pero en fin volvemos a los energías y llegar a la final y llegar a la conclusión no lo voy a explicar en todos los detalles porque en fin algunos amigos íntimos que saben pero en realidad yo he visto la música con un regalo de destino y un regalo además muy muy inesperado y por tanto yo he he regulado estar a la altura del regalo de destino que he recibido hace unos años pero en cualquier caso he sido como una conclusión natural porque el momento de llevar la música cuando algunos amigos vienen a un de nuestros conciertos yo les digo algo que había estado 30 años sin poder de editar desde los 20 a los 50 pero a mí solo me llegueron unos días en que mi mujer por aquí 40 años me había grabado de editar dos o tres días y algo que abordar lo que yo estaba entonces no sé con un hombre con un hombre y con otros temas y dije hola la música hola la filosofía hola la música una de esas decisiones absurdas aquí tú lo sacas de algo que me gustó el día si me lo vendí que es la decisión personal de que me imagino el viento en toda mi vida porque yo lo sabía y lo he dado una tarde pero aquí siempre me pudo guardar porque no tengo tiempo para brolla pero ¿por qué creo yo que la música ha sido volver a los orígenes? primero por la razón de los que he dicho me interesaban esas letras que yo he escuchado esa concentración de emociones en dos, tres, cuatro cinco y otra y luego porque a estas alturas digamos es otro motivo de reflexión sobre los límites de la poesía y yo en realidad no he escrito ningún poema para ser cantado solo uno que se titula Blanca y Azul como el libro que ha mencionado antes donde ha reunido poemas cantantes pero en realidad es el único texto que yo he escrito pensando que podía ser una canción y lo introdujo en un libro que tiene un título además más bien de Lope de Vega que se titula Letras para cantar el título es un homenaje a Lope de Vega pero también era digamos una forma de escalar de decir bueno aquí tenéis poemas ¿no? Serra, Salina, Dilan así tenéis poemas que podéis musicar pero nadie los musicó ni Blanca y Azul que no consideraba tener una canción a lo que le sale en el contexto ni ninguno de los otros poemas hay opinión a los adaptantes como por ejemplo los cantantes que tienen los tabús y hay una ociera que tiene altísima calidad de idioma de romance y de ser pero no más no todos lo que pasa como por las canciones no todas las letras tienen calidad de idioma pero ahí está un restaurante y sí y como nadie los cantó decidí yo poner música a ese bueno a la relación que es el primero y luego me interesó mucho eso la diferencia entre escribir un texto pensado para ser cantado por ejemplo Blanca y Azul o la diferencia entre escribir con escribir música para un poema que no la tenía y por ahí tenéis una postura que recoge un texto silbo sin aire que es un poema que no se puede musicar en realidad yo tengo un amigo bandoneonista en Barcelona de la época del tango y me dijo yo le puedo poner música a una receta de cocina y le dije pues poner música a ese bueno y le puso una música muy bonita lo que podéis escuchar en nuestro último disco mapa de los hoteles estamos en Spotify y le puso una música muy bonita para guitarra y con Daniel y entonces le dije bueno si le puede y también y entonces a ser la fase inicial de musicar textos que tenía una forma muy clásica estrofa rimas etcétera a musicar textos ahora que no tienen ni estrofa ni refirman nada así he musicado ya no más de nada he musicado muchas viejas y otros y me ha sorprendido digamos esta relación entre la poesía y la música porque las primeras que ha sido y me salieron casi sin pensar y mi conclusión es que ya llegó la música es decir que yo he acabado sacando y he acabado sacando la música que llevaban de estos y eso me pasó un poco con Dante yo leí el infierno la primera lectura que hice de la Comedia de Dante fue de Isola en italiano y entonces yo no salí italiano y entonces di la boca la otra suelta y entonces para actualizar mi canal en Italia un copia y me haganografié todavía existía la comedia de escribir me haganografié algunos versos y sobre todo todas las notas de una edición de un recabandeli un filmé muy antiguo que iba a actualizar mi canal y todavía tengo casa de esas hojas me haganografía y luego decidí seguramente escuchar canciones italianas ver películas italianas de mi italiano y entonces acabé treinta y cuatro años después sabiendo lo suficiente como para lanzarme a ese proyecto un nuevo grupo de toda la comedia de modo que efectivamente yo vuelto a los inicios porque cuando me recataron ese edificio de dicierno yo tenía 19 años y digo hay que estudiar italiano y cuando hay condiciones lo tracen y además otra cosa que se ha cogido el fío que tenía entonces era la desinimigración de modo que cuarenta años después cumpliría con esos dos sonidos en definitiva ahí tenéis también otro experimento porque me interesa mucho es la historia del poema que yo lo sé y luego ese poema termino porque no me traería la guitarra y sobre todo no me traería la cantante porque yo lo digo como un cantatorio canta para afortunado el público creo que no canto bien pero Marta sí que canta bien y desde hace unos años existe este hubo Marta y Nicó nos han pasado cosas extraordinarias que otro día contaremos que está diciendo el público que está dando nuestros conciertos ahí ya lo podemos contar porque nos han pasado realmente cosas extraordinarias no tiene la más extraordinaria que tiene que ver con la única gracia demuestra que la gente se descarga en Spotify y se ha escrito una palabra hermano no lo trataré pero hemos sido también con el Paco Ibañez por ejemplo un día que vimos el conocimiento de la fiesta de la teoría y fuimos a ser amigos de Paco Ibañez y yo que pensé todo esto de escuchar a Paco Ibañez en el fondo y su modo de cantar la bomba que veis lo que hacía Olga pues fue para emitir una ilusión íntima de lo mejor que yo no he cumplido la bomba y digamos hablando de los límites evidentemente una cosa es un poema y otra cosa es una gracia y yo en realidad no los confundo para mí son dos cosas distintas ni los confundo ni los junto sino que intento crear un tercer objeto que vamos allá que vamos allá de la letra y de la música y por lo tanto a veces no hay intervención de poema o de manera crítica por ejemplo muchas veces esta guardia de poema es algo una estómica y por lo tanto simplemente lo hable aquí la señora ha acabado teniendo rima de escribir por otra razón pero si puedo sin rima y ahí como era como un milagro y ya la canción ha acabado siendo larga decidir sacrificar unos versos ese es un tipo de intervención otro tipo de intervención es encontrar simplemente una frase que cuando así con la media repetición crea ya digamos la ilusión de un estribillo una gracia puede tener estribillo o no tener pero si tiene ilusión de estribillo ya funciona como la gracia y por lo tanto en ese poema lo dejé tal como estaba originalmente solo repití un par de versos para dar esa idea de estribillo y el caso de Estremo eso creo que tenéis ahí termino dos minutos sobre la nación de esta historia y el rosa sin por qué en realidad es un juego muy culto desde el inicio de la titulación de los rosa sin por qué junto y separado sin por qué porque yo creo que a veces se pone mal eso no solo sin por qué es decir sin causa sin motivo porque es un sustantivo sino por qué separado porque hay ahí sin ahí también y por tanto de ahí sí es muy importante entonces escribió un poema que se basa en una anécdota personal real y es la vez que yo veo mejor por una mujer en mí absolutamente esposa quiero decir que casualmente era mi esposa pero yo por razones que me he descrito me he cerrado muchas veces para trabajar no es un mal de cierre no es un mal lugar para cerrarse yo cuando la traducía hablando curioso estaba ya he tenido la venta de las horas que me he trabajado mañana tarde y no sé lo que hacía que era salir a hacer la compra luego me he cerrado mi casa y trabajaba mucho y evidentemente en este trabajo que nosotros tenemos hay que dedicarle muchas horas el problema es que yo no tenía una síntica adecuada que solo que se tenía que trabajar y trabajaba tanto ya que había tenido problemas espalantes pero bueno yo sabía todas las noches que me he tomado un megrón y no todas las noches pero muy curiosamente con eso me he quedado un objetivo me he quedado por el cenado no me volvía a casa si no estaba muy mareado como seguía trabajando y si estaba de una manera me he quedado el mismo pero eso lo hice más fantasía como costumbre y como sabéis en todas las edades turísticas que ofrecen rosas y a través de mi amigo de un vendedor de las rosas a lo que no le compré nunca a la rosa lo pasaba es que lo veía y le daba dos o tres euros y le dije bueno yo estoy previsual pero si algún día vengo a una chica vienes y te das el tramo o te das el tramo a la chica y entonces una noche que yo a este esa es la mojita que tú estaba ahí pasando por la provincia y veo allá de lo lejos a Boris que me gusta llamaba el vendedor porque en el pueblo me dio algunos detalles de las otras escuelas que tuvimos y entonces sin decir nada cruzó toda la pieza república y le dijo un raro de rosas a mi mujer y se quedó aquí difusa y yo creo que como un señor de allí no me gusta su nombre de esa manera que se le decía que te voy a seguir un juego y evidentemente en el poema es menos que inicie esta escena porque había que ven que eran crónicos en esa escena y yo no me voy a evitar hablar de la muerte y del absoluto de la vida qué vamos a hacer y escribir ese poema de rosas y por qué ni por qué que evidentemente remite a un viejo que no me da sino de la poesía latina de barroco chilés incluso y por lo tanto es un elemento digamos cultural que intento mezclar con una experiencia real y luego dije esto tiene que ser una canción pero ahí viene el gran problema qué canción qué ritmo etc y ahí veréis todas las modificaciones que introduje y ha acabado convirtiéndose en la rumba y por eso está Pérez en el otro lado como homenaje a la rumba que es ahora porque en fin la música la tenemos que acabar de grabar la foto de una segunda guitarra pero estarán en el trinitador y todo eso y en fin como sabe María Dolores también pues la traducción también es ahí colocada a la canción de Dios traducido en la canción argentina indiferentemente es traducido un fado es traducido una canción digamos protesta de Francesco Puccini una de las primeras la primera de la otra y entre los muchos libros acabamos con ello de David y de Ingrid a la iglesia a Hugo el sello de María Dolores de manera que también en la canción he incorporado la traducción y al final ha sido esta puede ser la conclusión el intento de cerrar el círculo de una vida en el fondo porque en fin aún espero recibir más acciones pero esa búsqueda que no es una búsqueda de la dispersión pero la ley poeta que no lo pueden ser todas esas cosas que se ha dicho pero como he dicho yo también aunque no tiene la palabra para definirlo busco esa unidad unidad de la creación en un breve espacio y rogar la intensidad del placer definitivo o del gusto y por lo tanto que dejarse llevar por una vocación conduzca a esta intensidad de la expresión que para mí la poesía y la creación la recoge la define y la proyectan de modo innovador muchas gracias muchas gracias por este recorrido por esta defensa por tu obra por la poesía defensa de la creación de la poesía de la creación y al mismo tiempo decía recorrido por tu obra y ahora un turno de preguntas sobre comentarios si yo me lo he preguntado pero voy a tratar de ser breve ¿por qué ha llamado fósiles a la nueva creación de sus poemas este oxímono que parece que se ve tan que la figura que vi en ese momento fue espléndida me gustaría saber por qué lo ha llamado a los fósiles porque me parece un buen modo de recoger esos extremos que decía todos nosotros seremos fósiles y hay una vida rescatable de esos fósiles también la idea de brevedad una sola palabra que define textos breves básicamente esas son las dos ideas vida es la muerte y brevedad los textos y una última y una última en cuanto a la música ya que me atañe personalmente el cuarto venezolano es un instrumento que está asociado a una amplia cultura tradicional de la música folclórica latinoamericana en esencia la música llanera venezolana es donde más uso tiene instrumentos porque siempre va acompañado de la paz venezolana que es parte del producto venezolano de la música tradicional ¿cuál ha sido su experiencia al experimentar el uso de este instrumento que a veces es difícil de manipular? a veces no siempre es difícil de manipular los compases de joroco y de los ritmos son muy bien para la muñeca y para los vueltes y todo eso yo no era un virtuoso de cuatro veces ni de la guitarra entonces yo toco la vida de charano que es una pequeña guitarra en el disco con el de las dos es la música y eso me dañía bastante y el cuatro que mencionaron los tiempos de ritmo pero me dió el gusto de recuperar la comunicación del disco memoria de él haciendo simplemente unos arpegios y porque estaba en una tonalidad de sí menor que iba bien con la canción y que digamos es de los menos difíciles para el cuatro que mencionaron pero siempre me ha interesado la música tradicional de toda Latinoamérica es muy rica y una idea físicamente tiene sus instrumentos específicos y en cuatro de los más específicos pero tiene mucha personalidad que otros instrumentos que me han acabado convirtiéndose bastante agiguales como yo que yo ahora yo ahora que he estado en México estaba a punto de encontrar una agiguela pero en fin los problemas de mi paciencia yo decidí no hacer lo que también es otro instrumento emparentado en ese caso de cinco fuera en lugar de las cuatro de cuatro venezolano entonces yo creo que también la música folclórica tiene esa claridad del ritmo por así decirlo y luego muchos de los textos con los que se acompaña esa música tienen un gran sustrato cultural en realidad porque la décima por ejemplo sigue siendo fundamental en casi todas las músicas de la ciudad y no hace falta solo pensar en cuatro de tres y así no sé en el señor rodillo y hablamos de música folclórica pero que ha venido de la música tradicional y y eso me lleva a un punto de mi realidad que era unidad que lo tenía que he puesto y es que para mí digamos yo soy muy clásico como era para que se lo habrá visto y creo todavía en el modo en que los activos definían la retórica inventio disposición y la audiencia y siempre a los alumnos le digo que uno tiene que pensar en qué es bueno pero antes lo teníamos claro y sabía que era un error de inventio lo dice últimamente además pasa al raro inventor al parnasio y eso ya creo que la invención excede a muchos hice él también que parece uno de esos puntos de orgullo que hicieron antes y de ahí porque sabía que no era tan bueno ni el dispositio desde hoy digamos estructura o algo parecido ni era tan bueno de la aeropucia que incluso hace falta el descuidado pero para él estaba claro que la escritura era sobre todo la inventio evidentemente lo ideal es combinar todo eso inventio dispositio y aeropucia ser bueno en todas esas cosas pero hay que tener conciencia en esas partes y con la música yo he descubierto una parte que está también en la teórica clásica que es la acción y la pediolátrica todas las partes performativas y eso ha sido para mí un descubrimiento en realidad porque como imagináis después de muchas años de un revisor pues he dado tranquilidades en muchos sitios para un rumbo reducido un rumbo extensísimo para gente en distintas partes pero yo no me ha pasado peor en mi vida que en el día que se ha realizado al público a los 50 y tantos años después de 30 años de la tocanza ese día fue para mí terrorífico y el verano pasado me ha participado en el curso de la guitarra alemónica cosa que repetiré es que hay uno que estudiante el doctor que es el doctor del doctor porque el doctor también es otro mundo y no vamos a entrar ahí pero evidentemente la música es su ruptura y te permite algo que es en realidad y no hace mucho lo ha hablado con Marta que es en realidad lo que puede caracterizar una fórmula como la adversidad es conocer el ritmo para luego saltarse porque el momento performativo es un momento que no tiene no tiene comparación es decir uno está ahí más o menos desnudo ante un público si hay dos personas que nos ha pasado o sea de dos mil que también nos ha pasado que recordar nuestro concierto y tiene que expresarse de pronto con una voz y una guitarra y eso es algo extraordinario que yo he descubierto tarde y por tanto esa dedicación porque evidentemente ahora no se ve porque se han reportado los motivos y los tituláticos pero evidentemente yo ahora cuido las uñas como si fuera un guitarista para mí y hay que quedarse las uñas medianamente largas para tocar bien y por tanto vuelvo a esa idea del respeto si no se mete eso tiene que que se enseña y no se trata de decir bueno esto lo fundo y lo abro y lo mezclo y se acabó no hay que tomar una guitarra como un guitarista no un jerónico y por tanto uno tiene que poder ser serio y el ritmo en concreto desde el 4 de la mezcla nos obliga a a optarlo con la mente ¿Alguna pregunta más? Sí ¿Alguna pregunta más? No Ah Nicoleta está preguntando Adelante Nicoleta Un momento Muchas gracias por acompañarnos en el lugar y si tenía dos preguntas a la hora de escribir poesía así que hay que tratar bien lo que son la forma y el contenido quería preguntarle según su visión poética de cómo cuáles son los límites entre los dos polos Sí bueno esa es la pregunta de siempre la pregunta del millón yo salgo siempre de este compromiso diciendo que para mí no hay diferencia entre forma y contenido digamos que una cosa lleva a la otra ya sé que la hay analíticamente y la hay conceptualmente pero en la práctica no la hay para mí para mí no hay diferencia entre el objeto poético tiene las dos cosas las podemos distinguir pero a la hora de crear ya es distinto por ejemplo no he puesto ejemplos cuando he dicho que empezaba un poema por el final el poema era apartanada que es uno de los más recientes y que yo no creía que iba a convertirse en canción que yo iba a convertirlo en canción de hecho en los primeros recitales yo lo leía como en traza porque lo había descaptado como posible canción y por las razones que he dicho antes se ha acabado conmigo ese poema yo lo empecé a partir de una palabra la palabra nada que contiene evidentemente un equivo con la homofonía de nada nada como sustantivo y nada como verbo y entonces decidí escribir una historia que también es real de una escena que uno ve a una mujer nadando todos los días de un verano y por tanto la forma y el contenido para mí estaban ya en esa palabra nada y en el título ver a Marta y luego viene una explicación en la que yo prefiro precisamente de las formas tradicionales pero digamos que en el momento de escribir o de crear que no se sabe muy bien cómo definir las dos cosas son fundamentales para mí no hay contenido sin forma y no hay forma sin protección es un poco la esencia de la escritura no sé si he respondido a la pregunta de Nicoleta Sí, gracias y la otra es que mencionó que se sabe el último verso pero el título del poema cómo le surge es alguna palabra en concreto bien depende un poco yo soy para mí los títulos son como fetiches uno que hacía una novela hace muchos años que en realidad era un proyecto de historia familiar no historia personal sino historia familiar y no exagino si digo que tengo 120 títulos para esa novela de novela la casa era el que tenía más posibilidades pero de ahí hasta 120 un día los traeré donde alguno de esos títulos para una novela que creo que no escribiré nunca se han acabado convirtiendo en títulos de poemas porque me parecía aprovechables y por tanto a partir de una idea de novela y de los 120 posibles títulos de esa novela yo he escrito una docena de poemas simplemente por la sugestión del título que había descartado ya a la novela y que me ha servido como títulos de poemas otras veces como en la idioscopia hay secciones sin título pero el poema lleva un título real y a mí lo de los títulos siempre me ha parecido crucial uno de mis títulos se titula Camino a la derrota y ya había previsto que muchas personas pondrían ronda mayúscula pero no es la cidad ronda sino que Camino de ronda es pues el camino que rodea las murallas no es una fortificación antigua etcétera y por tanto muchos pueblos medievales tienen todavía ese Camino de ronda y buscar títulos que puedan dar lugar a una equivocación es la misma buena idea títulos de equívocos comedia pero en fin en cualquier caso en la época de la edad de los títulos no era como se lo haría para los escritores modernos por razones muy diferentes pero el título considero que es algo fundamental porque nos puede servir para escribir el poemas a mí no 120 títulos no me ha servido para escribir la novela pero tener uno puede servir para escribir un poema porque tiene algo que nos ayuda a escribir por el fin y al cabo se trata de seguir el libro dejar de llevar y en ese dejar de llevar tener un título siempre es una buena posibilidad Muchas gracias Gracias a ti por tus preguntas Nicoleta Por ejemplo cuando has contado antes ese momento en el que estás en la Plaza de Florencia con tu mujer y viene una persona y le entrega una rosa a tu mujer ¿lo considerarías una especie de poema dentro de la realidad? Sí Bueno se ha hablado mucho de la poesía y de la experiencia que tampoco sé exactamente lo que voy a querer decir porque en términos históricos viene de la poesía anglosajona pero bueno en cualquier caso y esto lo decía Goethe todas las poesías son de circunstancias toda la poesía es de circunstancias pero esas circunstancias pueden ser muy variadas pueden derivar de una lectura y mi experiencia y perdón por la redundancia es que como bueno no siempre es fácil tener una inspiración y aún no se te ocurren ideas quizá por culpa de Dante no obras de esa idea sino por culpa del esfuerzo de inspiración que he tenido que hacer para traducir la comunidad de Dante llevo cuatro años sin escribir un solo verso mío y ahora ya estoy empezando a sentirlo como un problema y por tanto casi quiero que me ocurran cosas porque de esa experiencia alguna vez han salido poemas un poema puede salir de cualquier lado por ejemplo me compré en una librería de viejo una primera edición del poema de la bestia y el ángel de José María de Mar algunos sabrán quién fue y qué es el poema de la bestia y el ángel y fue un libro un libro además dedicado a un doctor que le hemos cumplido durante un tiempo porque es un libro publicado durante la guerra civil en 1978 en Zaragoza segundo año triunfado y un libro además escrito en buen papel y con unas letras rodadas al principio que dicen Franco Carlos Otero Sanjurjo Mora los nombres de los generales ahí Franco y formando además un indicación y Pagué no sé si siempre se ha una cosa así eran todas las recetas y claro de escribir un poema que se titula Breve Historia de España que está en dos partes una idea es que encuentra este poema y luego la evocación en este caso de un muerto familiar del otro lado que murió en la batalla de los mismos días de que ese libro se estaba en el salagoza de manera que la idea de un poema por lo que era la fase de dejarme que lo mismo pueda salir de cualquier parte ahora bien hay que seguirlo pero la idea cualquiera es partible mi corazón palpita como una patatrita ese es un poco el gran consejo ahí es un problema posible pero claro si no somos de lo que comparar un corazón con una patatra es un camino peligroso por lo que lleva pero no sé en cualquier circunstancia recuerdo también la primera vez que volé a la iglesia y en el momento de hacer las maniobras de aterrizaje pues se vio toda la felicidad en esos planos que yo había visto el papel y esa misma idea de la comparación entre el plano de papel que uno ha consultado antes y el plano real en el que ve desde el avión y luego bajará a esos lugares que a veces pues se piensa una posible idea de poema pero hay que seguir me gustaría preguntar algo sobre las traducciones sobre todo por lo que acabas de decir sobre la forma y el contenido porque me parece que genera un problema irresoluble en la traducción si en la mente de Ariosto en la mente de Dante la forma y el contenido han sido creyados conjuntamente orgánicamente al traducir pues estás disociable sin remedio Dante necesita al final de cada parte de la divina comedia en el antepenúltimo verso una palabra que vive en stelle por ejemplo para simplificarlo a un caso cualquier solución del traductor ahí acabarás separando forma o contenido o dando el contenido como algo que no dependa de esa lima en stelle conservas la traducción la requerida en stelle sin embargo la razón por la que él eligió esa palabra ha desaparecido si esto es la gran cuestión en realidad entonces yo creo que por un lado la forma se puede traducir no solo se puede traducir se debe traducir primero traducir poesía es traducir poesía y por tanto a veces envidio a los traductores que traduzcan al ruso o al japonés o porque deben cambiar completamente el sistema mejor dicho tienen la libertad para cambiar completamente el sistema por ejemplo la comedia es una traducción de prosa muchas veces y son buenas traducciones son traducciones de servicio que nos ayudan a entender pero ahí ya se pierde absolutamente todo incluso la idea misma de una serie entonces traducir es decir casi lo mismo y en esa pérdida hay muchas pérdidas que se pueden asumir y otras que no se pueden asumir y no hay otra cuestión en la que yo también reflexiono mucho si yo hubiera sido el primer traductor de la comedia ¿qué habría hecho? posiblemente habría intentado una traducción rival como hicieron pues con el de Cheste como hizo Bartolomé Mitre como hizo el de Crespo como hizo Abilger en la ría que me parece que entre las rimadas es de las mejores si no la mejor que en muchos momentos se encuentran mejores soluciones que hace Crespo pero quizá yo hubiera hecho lo mismo intentar una traducción rimada pero tanto que en los lados curiosos como en Dante y en el mismo que se ha hecho desmodulizado cuando el filólogo vi que las traducciones muchas veces las traducciones rimadas muchas veces o traicionan el sentido literal o cambian un poco el matiz de la lengua original que por otro lado ya lo podemos reconocer en italiano antes se hizo reproducir primero porque no es italiano segundo porque él decidió usar una lengua que hoy para nosotros es minoritaria al fin del dialecto florentino que se ha acabado convirtiendo en la lengua literaria de los italianos eso ya es intraducible traducir el reino que usaba desde el siglo XIV y el control del equivalente del siglo XXI a efectos históricos es imposible y yo decidí por esa combinación de razones porque la rima genera triche una cosa es en el autor otra cosa es en el traductor y entonces como ya había experiencias previas y por eso he hablado de la complementaridad de las traducciones y yo propongo y tampoco soy del primero a hacer el mismo que tiene de ver porque yo creo que el primero a hacer la traducción es de casi cada plan no sé si creo que funciona en el pie es otra traducción y evidentemente el texto original es insustituible por muchas razones por eso digo que el texto de los clásicos tiene el privilegio de la perimidad una perimidad alternativa porque también es matizada por modos de conservación pero el texto de Dante si algún día lo tenemos fijado definitivamente pero el texto de Dante es un texto que no se muere en las traducciones si se tiene que no ver y no podemos decir Colodrillo como Enrique de Villena en el siglo XV no tenemos que decir nunca o Jotel o en fin algo para decirlo eso y esos cambios de éxito implican también un cambio de forma poética de forma yo creo que se puede traducir también y bueno por eso he dicho que mi traducción es una propuesta que también hemos hablado con Juana algunas veces yo lo traduzco también a el de casílabo español que es el menos variado que el de casílabo italiano y hay unos versos los que usaron que es el 147 en la poesía italiana son normales o son bastante rituales y para un no oído castellano ya no lo son aquí lo llamamos de caita gallega tanto va a ir el programa de lectura tanto va a ir en mi traducción mantuve unos cuantos de esos versos pero no hay mucho menos la cantidad de versos de ese tipo que hay en la noche porque se traduce desde casillo italiano a desde casillo italiano del proyecto a desde que ha sido español en el siglo XXI entonces se trata de minimizar la catástrofe de las pérdidas porque a fin y a cabo es siempre perder por eso yo digo y siempre digo bueno esto no lo debería decir nuestro doctor pero yo he traducido para que antes no tenía ninguna necesidad de hacer no estaba prácticamente yo he ido en italiano profundizado en el conocimiento de italiano pero digo en el conocimiento de la tecnología es algo que no necesito la capacidad y yo lo traduce para mí me creo en una conversación con el editor para que se se llama Vaya Flor porque es el último que no está y yo le dije mira hay cuatro ciclo de traducciones en el mercado yo no sé si esto va a tener posibilidades o no si quieres cuando tenga el infierno que lo doy lo cubriñas y me voy a ver y me dijo no la quiero entera y cuanto más gorda mejor y tal la dura me cosé los libros y me funcionan igual está luego lo dije y bueno me desarrollé a traducir y se lo digo y luego fue muy bien desde el punto de vista de la historia y ahora lo tengo poco con el tijón de este terreno y ahora es que me ha salido la quinta edición por la cual estaba la impresión más bien aunque he podido cambiar algunas cosas entonces con eso quiero decir que para mí es un ejercicio literario también haberlo traducido más que una obligación psicológica con esto no quiero decir que haya sido inquietante al contrario y lo dije también ¿qué sentido tiene traducida si es que para traducir no tiene sentido? lo que tenemos que hacer es extremar la fidelidad y yo ahí sí que profundicé lo más posible en el sentido literal intenté que desde el punto de vista de éxito y semántico se quedase muy pocas cosas fuera y si algún médico tiene que traducir es ese digamos que no se quedaran las cosas fuera de todo lo que dice Dante que es mucho y de eso y muy profundo si yo hubiera sido el primer traductor quizá hubiera traducido la misma lo hubiera intentado pero después de varios ejemplos decidí traducir de casi todos sueltos si bien y sobre todo hacia el final del capto hay algunos intentos de asonancias para que den mayor resistencia a la parte final de los canales como es así y desde luego la verdad es tele que están por estrellas está al final de cada parte en su lugar que es de las pocas cosas que se puede que no se debe pero se debe que no se debe pero se debe otras veces cambia un poco de duro esas estrellas a la final del infierno porque entonces que para eso se haya mantenido aunque no lo hay ¿alguien comentar alguna pregunta más? yo quería hacer una pregunta porque tenía varias si no ya tenías preguntas no sé qué tal vamos de tiempo Fernando me he excedido contra todas las previsiones yo tenía una pregunta sobre los usos y los temas de la poesía sobre todo para lo que viene como las formas que me van variando a segunda época según las necesidades y las circunstancias según también lo que decía Salve Gavuller ¿hay usos temas nuevos formas nuevas? yo creo que siempre lo sabrá los temas no van siendo más o menos de los mismos de la poesía pero sí sí que lo sabrá yo siempre he hecho de menos la época de la obra de Dante de Tasso ¿no? porque la forma poética era el lenguaje universal es decir era el lenguaje de la literatura ellos llamaban poesía a lo que ellos llamaban literatura y por tanto cuando escribían una novela lo hacían en verso con lo cual la novela ya era por definición mejor esa es la prosa de esto podemos hablar pero me refiero a la época ni antes ni a Dios ni a Tazo hubiera mostrado nunca la prosa para escribir algo que hoy entendemos como literatura esa es una gran pérdida que no podemos escribir en nuevas en verso hoy en día porque el lenguaje poético tiene su exigencia y si Dante es grande es precisamente por eso porque consiguió escribir un relato que sin dejar de ser relato no deja de ser nunca poesía y esto pero hoy en día la cultura literaria no está necesidad de doctores que pongan mucho la prosa que les dicen bueno esto es una prosa pero no es pues sí entonces yo creo que el gran desafío es volver a recuperar esa forma de escritura que luego lleva asociada pues una idea también de los fiendos y hablando de este libro que nos está hablando de mí creo que pues en fin el caso de la comedia es ejemplar en ese sentido de conservar lo mejor del relato y lo mejor de la poesía incluso en día lo mejor del cuento porque cada canto es en sí mismo un relato breve tenemos el relato mayor que es al medio pero cada canto es un relato breve que Dante concibe de una manera que se ha estructurado de una ruma y de una manera fisa en muchos cantos en principio en medio y en fin con sus elementos de simetría internos con su capacidad simbólica su capacidad de relacionarse también metafóricamente y simbólicamente con otras partes de la obra es muy difícil que una obra como esa se pueda repetir hoy en día entre otras cosas porque tendría que pasar 700 años para poder valorarla de manera de manera que sea es cierto es decir las grandes cosas mejoran con el tiempo y por tanto había que esperar pero ese es un sentido de lo que hemos perdido que hemos ganado ganado dos libros de nada lo que hemos pensado es la idea de digamos la poesía como yo lo digo ahí también pero lo que es la mejor forma de decir las cosas si encontramos una forma perfecta para decir cualquier cosa eso para mí es un poder porque no hay un favor actual y por lo tanto ahora por ejemplo creo que por razones comerciales y salen de estos tipos que no no pues si está pasando porque pasa así la novela todos sabemos que hay una novela comercial para vender que vende miles o miles de ejemplares no solo en un país sino en todo el mundo y el fenómeno es el que algunos autores grandes poetas digamos han ido incorporando a lo que tenemos por literatura en edición de literatura ahora es un fenómeno común de la poesía y entonces textos de una cierta o de una evidente banalidad excesiva o de una comunicabilidad sentimental más o menos inocua sin embargo tienen un tratamiento editorial que puede convertirlos en deseados porque también sabemos tener redes sociales y en la música va a ser lo mismo también es decir si tú tienes 20 o 30 mil seguidores de redes sociales es más probable que un editor literario o musical si no tiene ninguna y por tanto hay una cuestión comercial que tenemos que poner también en su lugar y se trata de entrar en ese juego más o menos comercial pero desde el punto de vista del lector disignir no es no es lo mismo obra que en fin no como de nobles y ahora que estamos explorando la canción de autor pues también es decir para mí con Isabel es un gran de tis muy gran de triste con muchos de los que se han dejado Isabel tiene una gran altura y hay géneros como de Olor por ejemplo que tienen textos además interesantes y que tienen que ponerse en su lugar pero tampoco puede decirse que todo de monte se rega ni que todo se descarga hay que saber buscar yo creo que es una conclusión que nos he dicho si algo he intentado estaba implícito lo que yo he dicho de intentar por qué me gustan las cosas nuestra única misión es crear un gusto y saber por qué nos gustan las cosas y poder defenderlo en el caso de que necesite la defensa y de que todo puede ser defendible y dentro del mundo de la poesía pues ya hay el fenómeno que existe el fenómeno que se no tiene que verlo desde otros puntos de vista que no es lo mismo como ahora o ella que con la fe en mis ojos que no tiene todo el que tenemos como ahora con la fe en mis ojos muchas veces por el mundo entonces medir bueno esa es la que solo les decía confunde valor y precio eso sí que es total de esto que uno está 30.000 ejemplos de un libro no quiere decir que sea 30.000 ejemplos de un jugador que uno es más que 10 pero eso es una evidencia y cada hombre lo tiene que asumir para sí mismo y decir bueno pues esto que veo es una gran realidad o esto que veo es una gran cosa o esto que veo en mi vista haciendo todas esas salvedades por lo demás es el funcionamiento habitual de la difusión de los grandes medios de la literatura de la música de la cultura no sé si contestaron o he vuelto a declarar pero en fin yo creo que los dos temas que a mí me interesaban el amor y la muerte siguen siendo los mismos para la poesía y eran ya los que interesaban los plásticos con latinos y eso creo que me ha caído pero tienes muchos poemas de lo que tú has denominado en algún momento de autoayuda pero también poemas que un lector lee y se incluye poemas muy positivos y que despertan al lector la esperanza no sé si va y las ganas de seguir adelante de pasar página y de seguir sí bueno hay una vez estructura mensaje por ejemplo yo creo que lo más difícil es lo que lo que definíamos aquello de oscuro de borrado y el verso claro y todo poema por lo claro que sí tiene que ser el resultado de lo que es no otras veces surge un problema así con cierta rápida no se sabe muy bien por qué el resto de oscuro de borrado y como ya he dicho antes muchos de mis poemas son un poco patéticos o negativos o negativos o desengañados si hay algunos que con este mensaje lo veo que después de que haya saludido a él que requiere un poco esta posibilidad que tiene la vida la poesía como levitivo mensaje no hay más felicidad que la buscada la que se encuentra acaba de hallarlo y su fuego se apaga dulcemente es un nuevo tesoro destruido como un traje barato un instante que muere mientras dura la victoria se encierra en la ilusión no en la conquista el hombre más feliz es el que espera bueno esta idea es muy banal el hombre más feliz es el que espera para mí personalmente el hombre más feliz es el que espera yo creo que todo lo que ha dado es esperar en la vida es esperar es esperar que llegue un momento de despedida es esperar que llegue un momento de encuentro es esperar que llegue la expinación el contrato de esperar define a mí desde mi punto de vista que está físicamente todo lo que somos y todo lo que hacemos pero evidentemente construir una casita para ya no es tan fácil como tener una idea importante para mí la música de los gente que hacía los que en los versos se combinan los dedos aunque sean muy viejos en la poesía castellana pero no porque yo desde la poesía castellana soy muy bien portado soy muy agradecido porque en la poesía que hay un poder de otros cinco o tal yo no es lo mismo de todas para mí esa melodía que se ha convertido en el natural es esa esencia en el otro el aforismo no hay más que decir a la búsqueda ahí sí podía quedar de poema y ser uno de los fósiles pero nos agradecería lo que interesa después y en el fondo recoge esta idea que la victoria es el cierre de la ilusión y no de la conquista a veces nos empeñamos en conseguir cosas y quizá lo que debemos hacer es desearlas yo creo que con estas palabras vamos a terminar ya con un grandísimo aplauso y un gran aplauso muchas gracias gracias